Bueno, vamos a analizar lo que está ocurriendo esta tarde, hasta esta noche, en el Congreso de los Diputados. Falta solo la votación, como quien dice, porque los discursos más importantes ya los hemos podido escuchar. Y los vamos a analizar ahora con Juan Carlos Girauta, que es candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Aunque, Juan Carlos, te confieso que a mí todavía me sale más llamarte compañero. Somos compañeros, aunque sea candidato, seguimos siendo compañeros. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Congreso? Eso porque, insisto, falta todavía la votación, pero vamos a ver más de 300 noes a esa propuesta del nacionalismo catalán. Y, me lo explicaba hace un momento María, lo más probable es que no pase nada o que lo que pase es que Artur Mas trate de saltarse la ley. Algo está fallando, ¿no? Porque es el mayor ejercicio de democracia el que se puede ver esta tarde en el Congreso. Vamos a ver, lo que está pasando en el Congreso es la demostración y la exhibición, además argumentada y solemne, de una vía por la que no se puede transitar, que es una vía fuera de la Constitución. Es decir, lo que se le está diciendo al señor Artur Mas es que cualquier invocación de una legitimidad, sea histórica, fuera del tipo que fuere, que intente pasar por encima de la legalidad no es aceptable. Que la democracia es el derecho. Que en un Estado de derecho se puede plantear cualquier cosa si se siguen los cauces jurídicos. Y si no, no. Son cosas de ABC. Yo entiendo que estas cosas de ABC, pues cuando el señor Durán y Lleida dicen no nos den lecciones sobre la Constitución, pues en fin, está acusando el verse sometido al papel de alumno, pero no haberse metido en el lío que se ha metido, porque está coaligado con un partido que se ha convertido en un partido secesionista, que quiere romper un Estado-nación muy antiguo, el más antiguo de Europa, que lo quiere hacer por las bravas y que le quiere dar una cobertura legal. Y eso es lo que hoy pretendían los representantes del Parlamento catalán. Esto es para ellos un trámite. Lo que ocurre es que lo que para ellos es un trámite, como para todos los demás es un acto formal, legal, solemne y legítimo, donde se señalan los límites, a ellos les aboca a la actuación fuera de la ley, que es donde se sitúan desde ya, porque desde luego no renuncian a su proyecto. Y ahora que tenemos el lío, y a los nacionalistas catalanes, como bien os explica, previsiblemente fuera de la ley, ¿el lío cómo lo arreglamos? Este mediodía le preguntaba a un juez, a un juez de altas instancias, al final lo van a tener que resolver los magistrados, y me decía, espero que no, pero en todo caso el Constitucional ya habló. Pero en la práctica esto, ¿cómo se arregla? Vamos a ver, es que, repito, fuera de la ley no hay nada, y quien se quiera situar ahí lo hace asumiendo las consecuencias. Es decir, nosotros no somos los que nos tenemos que preguntar qué le puede pasar al que se sitúa fuera de la ley y pretende una declaración unilateral de independencia. Es él el que se tiene que preguntar en qué jardín me estoy metiendo. A mí me parece que el señor Artur Mas, hace un tiempo, decidió echarle un pulso al Estado, que era un enorme farol, un enorme farol. Está jugando a asustar al Estado y se cree que en esa estrategia el Estado, se creía que en un momento dado el Estado se iba a detener y le iba a dejar salirse con la suya. En este juego, yo creo que a estas alturas ya está claro que el Estado no se doblega y que esto es una democracia firme y sólida. Pero él ya está perdido para eso. Es decir, él ya ha escrito su destino. Él ha sacado a las calles a gente a la que ha conferido su autoridad, ha puesto en marcha mecanismos como el Consejo Asesor por la Transición Nacional, que le hace informes donde le insta a una declaración unilateral de independencia en el momento en que agoten lo que ellos llaman las vías legales. Ha dado su poder en la calle y ha transferido la legitimación a la calle con la Asamblea Nacional Catalana, que no solo dice eso, sino que además explica que van a tomar el control de las infraestructuras, puertos, aeropuertos, comunicaciones y seguridad. Yo no me tengo que preguntar qué pasa con aquel que decide ir a tomar el control de un aeropuerto. Se lo tiene que preguntar él. Y en esa situación, el diálogo que ha vuelto a ofrecer hoy el presidente del gobierno, también el líder de la oposición, incluyendo a ambos una posible modificación de la Constitución, puede servir, llega tarde o es tarde demasiado a alguien que, como nos decías hace un momento, está ya en el monte, los nacionalistas catalanes. A mí me parece que lo que le han transmitido a los enviados del Parlamento catalán es algo que viene ya muy claramente en la sentencia reciente del Tribunal Constitucional y que es evidente. Bueno, es evidente. Está en la ley. Es decir, un Parlamento autonómico tiene la iniciativa, según la propia Constitución, para proponer una reforma constitucional. Lo puede hacer. Por lo tanto, están diciendo, oiga, con esta Constitución esto no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es reformar la Constitución. Ahora, esto tiene un procedimiento que la propia Constitución regula. Ustedes pueden tener esa iniciativa, y mire, yo ya le adelanto, ¿puede llegar a conseguir un día la reforma constitucional el señor Mas o quien le sustituya? O sea, sí, por el cauce que indica el título dedicado a la reforma constitucional, que consiste en que dos terceras partes de ambas cámaras aprueben el principio, se disuelvan las cámaras, las nuevas cámaras vuelvan a aprobarlo por dos terceras partes, aprueben el texto y luego se someta a referéndum. El día que den todos esos pasos, se puede hacer una Constitución en la cual quepa un referéndum de autodeterminación. Eso también sería democracia, efectivamente. Se aprueben las dos cámaras, por mayoría de dos tercios, se disuelven las cámaras y se vuelve a votar. Esa es su vía. Bueno, es una vía, es una vía de reloj, siempre dentro de la ley, que es lo primero que hay que pedir. Por ese asunto preguntábamos también en Twitter. Hemos preguntado... Si Rajoy ha convencido, ¿no? Exactamente. ¿Quién ha convencido más? Rajoy o Convergencia y RC, preguntamos en la encuesta, pero en Twitter, concretamente por Rajoy. Federico Moral nos dice que ha llevado un discurso muy bien estructurado y preparado, procurando crispar lo menos posible. Juan Balboa, el discurso puede estar bien, el problema es que el presidente hace lo contrario de lo que dice. Sabía Isman, yo creo que sí, serio y responsable, me ha gustado. Y José Miguel Salinas, por último, ha estado sublime y lleno de razones. Bueno, y a ti, Juan Carlos, casi de sí o no. ¿Te ha convencido Rajoy? Sí. ¿Tienes que conectar caracteres, como en Twitter? Sí, un discurso estructurado que es el que uno espera de un presidente de gobierno, en serio, y eso lo hemos tenido, sí, sí. Juan Carlos Girauta, candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo e insigne compañero, que insisto, a mí me sigue saliendo de llamarte compañero. Gracias, ¿eh? Gracias, compañero. Gracias, compañero.